Y de nuevo la típica RA7 Lloran mis ojos y se llenan de tristeza Mirando un barco que se pierde en alta mar Ya no resisto el dolor si no regresas Hasta el cielo tiene ganas de llorar Mi corazón está lleno de amargura Porque el barco ya se aleja más y más Y me quedo en el muelle de la altura Tengo pena de no verte una vez más Música En mis noches de delirio yo te sueño Me parece que te veo regresar Aquel barco en que te fuiste es tu dueño Y yo en cambio tengo ganas de llorar Cuando paso por el puerto del recuerdo Me detengo pa' poderte recordar Miro al muelle mar y cielo en silencio Y hasta las olas parecen recordar Música Lloran mis ojos porque el barco ya se va Otra noche de agonía Ay como duele, como duele tu partida Lloran mis ojos porque el barco ya se va Amor, 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 regresa No te quedes por allá Lloran mis ojos porque el barco ya se va Mira ese barco saliendo en la bahía Ahí se va la diabla mía Lloran mis ojos porque el barco ya se va Sueño contigo y me dan ganas Pero me rasco el ombligo Música Y vuelve otra vez Te invito a R.A.7 Música Música